Queridas participantes, queridos participantes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la que enfocaremos sobre el rol de los educadores para el empoderamiento de los niños y de las niñas. En esta sesión particularmente importante vamos a tener la oportunidad de explorar y de reflexionar un poquito más sobre el papel, sobre el rol, sobre la influencia que nosotros y nosotras los educadores tenemos sobre los niños y las niñas en cuanto a su potencial para el crecimiento saludable, para el desarrollo de su creatividad, de su imaginación, pero además también para las posibilidades de interconectarse con un mundo que aunque en estos momentos esté pasando por situaciones difíciles, también puede convertirse en un lugar de esperanza y de optimismo para los niños y para las niñas, pero también para toda la humanidad. Además en esta sesión vamos a explorar cómo crear oportunidades muy concretas para que los niños y las niñas puedan pasar, como decíamos, de situaciones muy difíciles, muy limitadas, muy dramáticas por todo lo que estamos viviendo, a situaciones en las que pueda garantizarse su pleno bienestar, su pleno desarrollo, posibilidades de cooperación y de colaboración a nivel interreligioso e intercultural para poder soñar, pensar y construir un mundo mejor. Además también la sesión va a tener un plus, nos va a permitir a nosotros y nosotras como educadores acercarnos un poquito más a la interioridad, a los hilos más profundos que articulan nuestra vocación, nuestra mística, nuestro compromiso como educadoras y educadores en toda esta tarea de propiciar para los niños y las niñas entornos seguros, saludables, creativos, de pleno potencial. Para ello vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de experiencia y de gran trayectoria de personas educadoras que han vivido situaciones límite, situaciones muy dramáticas en las que las condiciones no eran nada idóneas para los procesos educativos y transformarlas en posibilidades, en procesos que permiten que los niños y las niñas puedan encontrar nuevos espacios para crecer y para potenciarse. Junto a ello nuestra interconexión intentará hacernos solamente de contenidos teóricos, de ideas, sino también del sentido profundo con el que nosotros y nosotras estamos viviendo todo esto que está pasando y toda la vocación, todo el compromiso con el que nosotros y nosotras enfrentamos la tarea educativa. Para los educadores, para las educadoras, los niños y las niñas están en el centro de nuestros modelos y de nuestras intervenciones, de nuestro acompañamiento, de nuestros procesos. Por ello esperamos que esta sesión permita de verdad tejer juntos y juntas esos hilos que nos permitirán encontrar sentido, sabor a esta tarea educativa en la que estamos desde hace ya algún tiempo. Les esperamos entonces y adelante a la sesión.